en varios jardines. Mati, con vos. Así es, Caro, aquí estamos rodeados de plantas por suerte, aunque hace un calor insoportable. No será demasiado alta la temperatura, pero créeme que la humedad hace que cueste caminar, que cueste existir sin transpirar. De hecho está en un lado el cielo, pero bueno, está pesadísimo. Vos le decías borugas, acá le decimos gusanos. Hola, Nicolás Alzogaray, que es el dueño del vivero, nos cambió la excepción. Ahí me parece un tema ahí con cómo llamarle, pero básicamente ustedes lo vieron seguramente desde la semana pasada en su jardín. A ver, mostralo vos mejor, no quiero que se me caigan. Los gusanos, orugas o como quieran llamarle, que básicamente están afectando el jardín de muchas personas, comiendo las plantas, comiendo el césped, ese es el término que hablábamos, ¿no? Nicolás, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Sí, así es. Son plagas fitófagas, quiere decir que comen las plantas. Y vos me decías recién, como para dimensionar, porque probablemente muchos se estarán preguntando, quizás los que viven en un edificio, ¿por qué esto es relevante hoy? ¿Qué pasó? Vos me decías que durante la última semana empezaste a recibir muchísimas consultas y que ya hiciste 70, 70 intervenciones para fumigarlos. Sí, aproximadamente esa cantidad de manejo hicimos y esto se sucede por la alta temperatura que venimos viviendo hace más o menos un año. Quiere decir que el invierno anterior ha sido muy benigno para estas plagas. Entonces su índice de reproducción se mantuvo muy elevado, por eso ahora es como que salieron en todos los jardines y se focalizaron principalmente. ¿Y no es habitual, digamos, no solés tener consultas de este tipo? No, para nada. No es normal, justamente por la elevada temperatura que venimos viviendo. ¿Y cómo se llama? Me decías recién, gusano, le decís vos. Son gusanos larvas del complejo Spodoptera. ¿Cuál es el trabajo que hace, entre comillas, que después termina siendo dañino para el dueño de un jardín? Sí. Y el trabajo principalmente, bueno, se propaga volando el adulto y pone huevo y crece en el gusano y el gusano come, come muchísimo. ¿Podemos ver cómo queda un jardín? Entendiendo que acá está todo cuidado, pero me decías recién que tenías ahí una pequeña muestra de cómo te deja el pasto. ¿Podemos mostrarlo ahí al césped? Me decías que había como unos pequeños agujeritos que te hacen la planta, ¿no? ¿Por allá estaba? Así es, principalmente deja amarillo, mancha amarillenta en el césped donde está focalizado y en las mismas hojas están comidas con agujeros. Acá no se ve tanto daño porque, bueno, nosotros hacemos un manejo constantemente, tanto preventivo como curativo, pero esos son principalmente los síntomas. ¿Qué es lo que te suelen preguntar las personas que te llaman por esto? Y me preguntan, en realidad tienen mucho miedo, a algunos les da asco porque se meten mucho en la pileta, tienen miedo de que pasen a sus plantas, aparte del césped, por eso principalmente buscan hacer el manejo cuanto antes. ¿Y es posible que pasen a otros sectores más allá del césped? Sí, yo recomiendo que hagan aplicaciones que consulten a especialistas para disminuir el nivel poblacional de su plaga en su jardín. ¿Esto es fumigar? Fumigar, exactamente, siempre con productos adecuados. Bien, hay ahí como dos bibliotecas al parecer respecto sobre si conviene o no conviene fumigar. ¿Vos estás del lado de que hay que fumigar? Exactamente, yo aconsejo hacer aplicaciones en los jardines para disminuir el nivel poblacional. Porque si no, ¿esto está descontrolado? Exactamente, va a ser tan alto el nivel poblacional que va a afectar el césped, las plantas, y va a ser muy difícil controlarlo después. ¿Y esto no trae consecuencias en el jardín o no es peligroso para el entorno? ¿Cómo hay que hacer esa aplicación? ¿La puede hacer cualquiera? ¿Viene acá al viviero, te compra el producto y se va? ¿O tiene que ir sí o sí a alguien? No, sí lo puede hacer una persona, pero siempre asesorada por algún ingeniero agrónomo, algún especialista en manejo de productos. ¿Afecta a perros, a gatos, a mascotas en general, una tortuga que me imagino que puede haber en un jardín? Siempre y cuando uno respete las indicaciones del marbete, de cómo usarlo, las protecciones, el reingreso al lugar, no va a haber ningún problema. O sea que en algún punto, digamos, si uno puede hacerlo, no complica el resto de la vida. Exactamente, siempre leyendo el marbete del producto y siguiendo las tablas, digamos, las indicaciones para percavir. ¿Hay registros de algo así en los últimos años, de una invasión o de una plaga de gusanos de esta magnitud? De esta oruga a nivel jardín, que yo recuerdo, no. En el campo sí, es una plaga típica, digamos, en el campo, pero acá en la ciudad, digamos, no. De estas orugas. Bien, perfecto. Y cambiando de tema, o sea, hablamos ya de los gusanos que están ahí y vos los liquidas con el producto y se van, digamos. Pero, ¿cuánto tiempo pasa entre que vos aplicás o cuántas veces hay que aplicarlo? Mira, el producto que uno aplica generalmente es de contacto, va disminuyendo la población, va matando a medida que lo va tocando. Y tener entre 10 y 15 días más o menos protegido tu jardín. Hay que esperar. ¿Y hay que volver a aplicar después? Y si seguimos con las mismas temperaturas, mismas condiciones climáticas, seguramente que sí. ¿Cuándo, o sea, cuánto puede durar esto? ¿O qué debería pasar para que la plaga cese? Y debería pasar lluvias y que disminuya la temperatura, que viene de la mano, digamos. ¿Frío? Exactamente. ¿Qué sería frío? Porque viste que ha sido subjetivo, pero más o menos que 25 grados, 26 grados, 20 grados. Y menos, menos de 20. Aparte, por eso mismo, hay que complementar las aplicaciones más las bajas temperaturas. Las esperemos. Eso va a hacer que baje la población. Y por lo que recibiste de consultas, ¿hay alguna zona en particular de Tucumán que tenga estos gusanos? No sé, ¿algún sector de Llerabuena? O no importa, es un jardín y te puede aparecer en el medio del centro si tenés un jardín. No, principalmente está focalizado en la zona del Pedemonte, Llerabuena, parte de Loma de Tafí, según todo el manejo de plaga que yo hice. Bien. Perfecto. Ahora sí, hace calor. Sí. Caro, en este momento realmente estamos ante el sol, que está un poco nublado, pero estamos transpirando igual. Y eso es que estamos rodeados de verde. ¿Hay algún tipo de planta, si alguien quiere, no sé, pensar en decorar su departamento, su jardín, que reduzca el calor, la humedad, o todas tienen la misma función? En general, las plantas cumplen esa función, ¿verdad? Pero cuanto mayor es su follaje, mayor tamaño de hoja. Por ejemplo. Y tenemos, por ejemplo, alocacias. Mostrarnos, mostrarnos cuáles son las alocacias. Seguramente quienes están interiorizados en todo el mundo jardinería ya saben cuál es, pero siempre viene bien el ejemplo ahí concreto. Ahí estamos viendo. Alocacias. Me encanta. Conocidas más vulgarmente por oreja de elefante, su gran follaje, son de interior, de media sombra, también pueden estar en pleno sol, en macetas grandes, vienen en el suelo, se adaptan. Pueden estar en interior y en exterior también. También, según el tamaño de planta y de maceta. Según las horas de sol, hay muchos factores que influyen. ¿Y esto que puede ayudar un poquitito a reducir la pesadumbre del calor? Exactamente. Como cualquier planta en general que desombra y aparte, al transpirar la planta, genera ese ambiente un poquito más fresco. Ok. Y ahí la gran pregunta es cómo mantener las plantas en un contexto donde todos los días tenés temperaturas que, según el servicio del tiempo, están extremas ahora, o sea, más de 30 grados. Exactamente. Y bueno, en línea general, las plantas es mejor que les falte un poquito de agua a que tengan en exceso. Eso me sorprendió. ¿Cómo que les falte agua? Uno tiende a creer que es lo contrario, ¿no? Exactamente. Pero, por ejemplo, tengo muchos casos de clientes, Nicola, riego todos los días mi planta y se me ha muerto. Por eso. No todos los días es igual, no siempre necesita ser regada la planta. Porque está muy encharcada el suelo de la maceta, entonces la planta puede entrar un hongo, se anega el suelo y muere. Lo que uno puede hacer todos los días es pulverizar las hojas, eso sí. ¿Pulverizar es que es como un spray? Un spray, exactamente. Las hojas todos los días para mantenerla hidratada. Y cuando haga falta, esté seca la tierra, recién regada. A ver, entonces, cuando yo veo una planta afuera, que está en el balcón de un departamento y está más o menos seca, ¿no está? ¿Ahí sí? Ahí se la riega, cuando está seca la tierra. Uno mete la mano en la tierra, muchas veces está seca arriba y abajo está húmeda, entonces uno la riega. Esto que estamos viendo acá, por ejemplo, ¿es tierra que está húmeda? Está húmeda, bueno, justamente hace un ratito regamos acá en el vivero. Ahí no hace falta. No hace falta. Bien. Exactamente. Y después, el tema de la pulverización, acá, en la hoja, ¿cada cuánto? Eso es cuando puedas hacer las veces que quieras. No importa qué tipo de planta. Martín. No, en línea general, nunca con pleno sol, si eso siempre, con eso recabo. Sí, claro. No, te quería preguntar, porque bueno, hay plantas que son más aptas para el sol y que resisten mucho más el calor y hay otras plantas que son más para la sombra. Capaz, él te puede indicar ahí cuál es cuál, en este caso, cómo mantenerlas también. Porque esta que estamos viendo, la oreja de elefante... Bien, diferenciemos lo que es el cuidado de plantas al sol y otras de interior. Ahí nos preguntan, ¿cómo sería? ¿Es más intensivo, imagino, en las que está expuesta o no? Y sí, siempre, hay dos factores, si está en el suelo o está en maceta. Si está en el suelo, es más tranqui el cuidado porque en el suelo hay mayor humedad. Entonces, como que el riego es menor. Si está en maceta, es más delicado porque la superficie en tierra es más chiquita. Entonces, se puede secar más rápido. Entonces, ahí tener un poquito más de cuidado. Y obviamente, siempre la que está en el pleno sol, es mayor atención, digamos. Y retirarla del sol, o sea, decir, no quiero que le dé todo el tiempo porque es muy fuerte, o no, o está bien. Y sí, bueno, con estos calores extremos, muchas plantas que en línea general resisten el sol, están siendo quemadas las hojas por las temperaturas extremas, como te digo. Pero si está en el suelo, como que la planta se adapta, se rustifica, que se dice, a ese lugar. Pero si es en maceta, un poquito más delicada, sí, mejor protegerla del sol. Y recién me decías que hay ocasiones donde entran los bichos a las plantas y de repente no hay forma de curarla, o sí. No, sí. Hay dos formas. Hay formas de preparar, digamos, de aplicar productos para curar, curativo o preventivo. Yo siempre recomiendo comprar productos y hacer aplicaciones preventivas, no esperar que ataque la plaga. Por ejemplo, ¿qué sería un producto preventivo? Por ejemplo, un producto, un hormiguisida. Por ejemplo, se usa mucho eugenias, que es un arbusto justamente que está ahí. ¿Este? Para hacer cerco vivo en los jardines, en los lotes, para dividir lotes. Entonces, muchas veces se las pone. Yo aconsejo aplicar para hormiga antes que ataque la hormiga. Porque si se ataca la hormiga, le come las hojas, atrasa su crecimiento y puede llegar a morir la planta. Espectacular. Y la última, vamos a la dimensión económica de todo esto. ¿Cómo están las ventas? Sabemos que esto forma parte también de una cadena productiva y que el consumo viene en baja. ¿Cómo lo estás viendo vos en este momento? Y no, la verdad que estoy viendo bien si se vende. Porque mucha gente, bueno, por toda la crisis, por lo que está pasando a nivel país, decidió no irse de vacaciones, supongamos. Entonces, decidió invertir en la casa, en su pileta o en su jardín. Y entonces, eso nos ayudó mucho, digamos. Mira vos, no habré viajado, pero me compré plantas. Exactamente. Si bueno, no me pude ir de vacaciones, quizá la costa este año, por qué motivo. Entonces, arreglemos el jardín, pongamos césped, nivelemos, etc. Muchos trabajos de jardines salieron mucho. ¿Y cuáles son las plantas más buscadas hoy? En realidad hay de todo, pero mucho, mucho, como lo que te decía Eugenia, para hacer cerco. En esta época, el año principalmente, se pone mucho césped. Mucho césped. Y la alocacia también, justamente por eso te las nombra, porque se vende mucho. Se puso de moda. Y si vamos a algo que tenga un poquitito más de color, hacia allá tenemos... En realidad ahí adentro están todas las plantas de interior. Ah, son de interior. En esta época hay mucho menos plantines florales, porque hay mayor mortalidad de plantas, por las temperaturas, la humedad. La época de mayor variabilidad, digamos, de colores es otoño-invierno, donde hay mayor cantidad de flores y colores. ¿Y los precios? ¿Cuáles son los rangos? No sé, la que puede estar más barata, vemos acá las chiquititas, y una que vos decís, bueno, esta es picante de comprar. Claro, y generalmente las más baratas son los plantines florales, que acá, por ejemplo, en este ibero, serán de los 200 pesos y en adelante. Y la otra económica que llevan muchísimo también por su bajo cuidado son las suculentas y cactus. Ahí vemos una promo de suculentas, ¿no? ¿Tres por 1.100 son esas que están ahí? Exactamente, o 400 cada una, como dice el cartero. Perfecto, y después, las que son las más preciadas, las más cotizadas. Y las más cotizadas siempre son las plantas de interior. Cuanto mayor tamaño, mayor precio. Bueno, por ejemplo, esta es Terlisa Nicolai, una planta muy vendida. Puede ir al exterior también, como te explicaba recién. La usan mucho en el interior, pero una de las más pedidas. ¿Me tengo que preocupar si veo esto, así la hoja? No, porque eso es algún daño físico, el viento, se cayó la planta. No es puntualmente un síntoma que la haya atacado una plaga. Ok, perfecto. Todas las dudas resueltas, Carlos. Hemos hablado entonces de los gusanos o orugas. Acá la postura es, sí hay que fumigar, y no importa en qué momento uno detecte, es decir, si ya hizo daño o no, porque de todas formas eso va a continuar, y obviamente hay que hacerlo con la colaboración de algún especialista, no así nomás, porque sí puede tener algún tipo de efecto en quienes están alrededor, pero si uno lo aplica correctamente, funciona. Sí, esto que vos decís es muy importante, ¿no? Pedir consulta a gente que sabe, especialistas, porque la colocación de insecticidas no es una cosa así nomás, simple, tiene su impacto, así que bueno, hay que estar ahí atentos. Gracias, Mati. Excelente, muy interesante esta nota. Nosotros vamos a seguir. Cambiamos de tema y vamos a hablar de un tema que preocupa, y tiene que ver con la inestabilidad, la preocupación, la incertidumbre.